Fuego en la sangre Empieza el fuego, empieza el fuego En mis venas, en tus venas La pasión no morirá En mis venas, en tus venas La pasión no morirá ¡Aaah! Nunca te olvides al gritar esta canción Quiero que ascribe, quiero que ascribe Esto aguante, el saludo universal Yo no te olvido, yo no te olvido En mis venas, en tus venas La pasión no morirá En mis venas, en tus venas La pasión no morirá ¡Aaah! 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 Yo quiero tras mí, quiero tras mí, es tu aguante, el saludo universal, yo no te olvido, yo no te olvido. En mis venas, en tus venas, la pasión no morirá, en mis venas, en tus venas, la pasión no morirá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ... ...